No es solo el que compra cosas. Se lo sabré yo, adoración. Él estaba allí. Era su presencia. Y cuando Valeria lo supo, yo vi a sus ojos algo que no me gustó. Y créeme, vieja, yo... Yo puedo engañarme un día, un mes, un año, pero no toda la vida, vieja. ¿Y tú qué estás pensando? ¿Que Valeria sigue enamorada de Miguel Reyes, a pesar de todo? Sí. Con todo el dolor de mi alma debo reconocerlo. Ya yo no puedo sobrellevar esta situación, viejita. Yo estoy agotado de esta incertidumbre, de esta zozobra. Pero ella encaminó su vida. Aclaró su situación con su mamá. Ahora tiene a su hija. Tienes que darle tiempo, Ignacio. Hay muchas maneras de amar. Ese es el problema, viejita. O sea, que yo no sé si ella está dispuesta a amarme como yo lo necesito, como yo quiero. Valeria es mi esposa. Pero sus sentimientos no me pertenecen. Y ni siquiera puedo acusarla. Porque es demasiado noble y eso la supera. Yo entiendo, viejita. Pero entender no me salva. Y esto me está matando por dentro. Mami, no. Ay, no me hagas esto, por favor. No me digas así, por favor. No me digas que no. No tengo tiempo para escuchar tu música, Estelita. Yo voy a salir de aquí. Mamá, lo que pasa es que la musiquita esta que está en el iPod no es cualquier musiquita. Es música que hice yo. Soy DJ, mamá. DJ. ¿De qué no me estás hablando? Tú eres una laya. Tú eres una niña decente. Mami, ya vas a DJ Bates. Y sí, sí, tenía otro nombre y... Pues muchas veces me escapé de la casa para presentarme en locales por las noches y hasta estuve en una escuela de DJs. No. 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 Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que tú vengas aquí a decirme todo esto con tu cara bien lavada. A decirme que me has estado engañando, que me has estado mintiendo. No, mamá. Es que, chapa, escúchame. Es que esa era la única manera. Ven acá, que tenías de desahogarme. Y es la única manera que tengo de estar contigo ahora. Sin problemas, sin discusiones. Por favor, escúchala, anda. ¿Por qué me haces esto, Elena? ¿Por qué? Mami, yo no te estoy haciendo nada, de verdad. Te lo juro. Yo sé todo lo que has sufrido por culpa de la gente que... que... que te oculta cosas y... yo no quiero tener más secretos para ti. ¿No te parece que ya es demasiado tarde para esto? Mamá... Yo no quiero ser una más de las que te hace llorar. Sí, yo quiero comenzar a limpiarme también. ¿A limpiarte? Elena, tú me vienes a mí a explicar. A decirme que en ese aparatico infernal... está una música que tú hiciste a mi espalda. Que me engañaste. Que me has estado mintiendo todo este tiempo. Mamá, eh... Esto. Esto es mi otra voz. Yo igual estudiaba y sacaba buenas notas y te acompañé. Estuve contigo en cada alegría, en cada dolor. Estuve a tu lado, pero... yo lo que quiero que tú sepas es que... es que yo no soy una sombra tuya, que yo tengo otra vida también. Anda, mamá, por favor, te lo pido. Escúchala. No es un tukituki de esos feos que tú odias. No es mi personalidad. Lo hice para ti. Te voy a escuchar. Te vas de... ¡A tus amigos! Disfruta. Esa música. Esa estupidez. Llévate tu música, Elena. Está bien. Como siempre, ¿no? Como tú digas, pero... Esta vez no me la voy a llevar. Esta vez te... te lo voy a dejar aquí. Para que cuando sientas que esta celda sea chica, que te asfixia y cuando te sientas sola, aunque haya 20 mujeres a tu alrededor, te vas a sentir como yo. Y me vas a encontrar aquí. En cada canción. En cada pieza que grabé para ti, mamá. Aunque me pagues con silencio. Adiós, mamá. Esto que tenías controlado el mundo era mentira, Imperio. Era un castillo de naipes. No existe Alejandra. No está Elena. No hay María. Ay, Miguel. Miguel, que no llegas. Ay. Ay. ¿Quién es la niña más preciosa de este mundo? Yo. Eugenio. Ay, mi amor. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Bien. Bien. Hola. Hola. Coromota. ¿Sabes qué? Miguel me dijo que ella se puede quedar aquí. Sí, ya. No se tiene que ir de esta casa. Ay, señor. ¿Y tú crees que yo no lo sé? Lo que pasa es que yo vine a traer este carricito, ¿ah? Que lo que se enteró que su hermanita había salido de la clínica se puso de un fastidioso que ni te cuento. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Tú sí eres exagerada, Coromoto. Lo que pasa es que como Eugenia es mi única hermana por los momentos. Y yo la quería ver. No te molesta mucho, ¿verdad? Ven acá. ¿Cómo me va a molestar, Daniel? Extraño sería que no vinieras a visitar a tu única hermanita. Te cuento algo. Ignacio y yo estamos acomodando un cuarto para este caballero. Sí, señor. Para cuando quiera venir a visitar a su hermanita. ¿Te parece? ¡En serio, papi! ¿Y me puedo quedar cuánto tiempo quiera? El tiempo que tú quieras porque nosotros también somos amigos. Menos mal porque yo estoy alegre porque mi papá va a salir de la clínica. Pero aún vamos a necesitar un montón de amigos porque él se va a separar de Imperio. En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Vea este lunes toda una dama Si tú eres una de las principales culpables de todo esto Arribista Inútil, me traicionaste Gabriela Me traicionaste Imperio Imperio, tú estás ardiendo en fiebre Imperio, por Dios Gallardo Montoya Auxilio Esta mujer tiene demasiada fiebre Por favor Te estoy diciendo la verdad, Valeria Te estoy diciendo la verdad Imperio Nunca mandó a matarte Ella solo quería que te sacara del país Que te llevara hasta la frontera Y te dejara bien lejos Eso era lo que ella quería Marilyn Fui yo, Valeria Fui yo Toda una dama De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Canal 21 Tome el control